A 19 estudiantes del programa de odontología de la Universidad del Magdalena, directivos y docentes les otorgaron el aval para cuidar la salud oral de sus pacientes, en la tradicional ceremonia que da apertura al proceso de prácticas profesionales en distintas instituciones clínicas y no clínicas del territorio. Nosotros estamos súper contentos, orgullosos, de que en su trayectoria académica hayan dado lo mejor cada momento y que los pudimos apoyar en todo tiempo, con periodos intersemestrales, los cuales ellos no tuvieron descanso, pero que todos construimos y que todos pudimos sacar esto adelante. Estamos muy agradecidos con el programa y con la Universidad del Magdalena por brindarnos esta oportunidad de alcanzar nuestros sueños, de formarnos, de ser excelentes profesionales para el servicio de los demás. Muchísimas gracias por la fe que pusieron en nosotros, que de corazón esperamos haber cumplido con las expectativas que tenían, que nos sentimos privilegiados por haber sido ese grupo del intersemestral y que hoy, gracias a ellos, gracias a Dios, gracias a nuestros padres y a nuestros compañeros, estamos aquí. Desde la vereda Sabana de Tazajera, ubicada en el corregimiento Villanueva del municipio de Guamal, a ocho horas de Santa Marta llegó una joven de 14 años, Lucía Oñate González. Hoy, con 19 años, está a las puertas de convertirse en odontóloga gracias a los beneficios que le brinda el programa institucional Talento Magdalena. Talento Magdalena me dio la oportunidad de estar aquí, de cumplir un sueño profesional. Mi carrera completa se dedicó fue a tener el apoyo de mi familia en la disciplina que debería cumplir yo acá, la que debería tener yo acá para, de cierta manera, remunerar todos esos sacrificios que mis papás tuvieron conmigo. La meta se está cumpliendo, de que el objetivo atrasado lo estamos logrando y que con esfuerzo, con sacrificios, sí se pueden lograr las cosas. Con sus batas blancas y acompañados de sus familiares, los futuros odontólogos juran compromiso ético para elaborar con idoneidad en el cuidado de la salud oral. Emprenden una nueva etapa de aprendizaje que viene acompañada de retos y mayores responsabilidades. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.